Una mattina, mi sona exato, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Una mattina, mi sona exato, y otro ato invaso Un partigiano, portami via, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Un partigiano, portami via, que me siento de morir Run 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!